y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy señores estaba navegando en lo que es el app store y me encontré con esta joyita la verdad muchos no van a conocer este juego porque es muy viejo tiene como 10 años y pues es un juego la verdad que yo jugué en su tiempo en el xbox 360 y pues dije por qué no traerlo al canal si es uno de los juegos que más jugué y pues venga vamos a darle se trata del black ops zombies el primer call of duty que incorporó lo que es el modo zombies y pues aquí como ven es una interfaz un poquito sencilla pero pues vamos a ir viendo cómo son las mecánicas ya probé el tutorial pero pues para los que no conocen el juego pues trata de rondas de zombies ir matando zombies ir consiguiendo mejores armas e ir también mejorando tus armas y tiene varias dinámicas la verdad de ir construyendo barricadas para que los zombies no vayan entrando a tu espacio e ir también lo que es sumando puntos para ir comprando armas o encontrar la caja esa misteriosa caja que te puede dar un arma aleatoria la verdad el juego siempre me ha gustado así que pues vamos a escoger primero a nuestro personaje vamos a ponerlo en un nivel pues intermedio tampoco quiero que sea tú súper fácil algo que sea más o menos pues un reto verdad vamos a ponerlo en profesional y pues tenemos a nicolai de ataque un doctor a rectofen yo siempre escogía rectofen me acuerdo bueno vamos a llevarnos a rectofen y pues venga vamos a darle vamos a ver qué tal sale esta partida ok siempre aparecemos aquí las primeras rondas son súper fáciles las primeras rondas son muy sencillas la verdad que por lo pronto me les comento siempre vas a estar en este cuarto tienes que ir desbloqueando también sectores del mapa para ir avanzando y que los zombies no te miren aquí hay un maldito zombie déjenme uy bueno bueno ahorita también por ejemplo los zombies son súper débiles se mueren prácticamente con cuchillo o con dos tres disparos a la cabeza pero no hay que confiarse gente no hay que confiarse las primeras rondas aprendí que son para sumar puntitos darles con el cuchillo y todo eso pero el cuchillo ahorita como que a veces me falla miren me acerco y no 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 da el cuchillazo a ver vamos a ver si podemos matar a estos vale no ahorita está sencilla ahorita es súper easy pero sí conforme va pasando la partida así se va complicando miren ahorita los zombies van súper lentos son como los de resident evil pero ya cuando vas en la ronda 10 ya son como los de guerra mundial zeta que van trepando árboles y todo eso pero vamos a darle rapidín a esto ok déjenme voy practicando mi puntería ando un poquito no quiero ser tanto la mira sin mira porque tiene mucho auto apuntado quiero darle más así con control total como dirían en free fire jeje buena 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 ronda una completada vamos a ir construyendo chicos hay que ir construyendo rapidín porque eso nos da tiempo para ir sabiendo dónde van saliendo los zombies y para ir planeando nuestra estrategia miren este truco es súper viejo construir y disparar a la vez de la vieja escuela a ver vamos ok tengo que agarrar el recovery ese ese ítem que te si te tumban puedes tener la posibilidad de seguir en la partida ese era súper bueno ya tenemos la m14 vale perfecto este m14 es como la del free pero viejita es antigua este call of duty está basado prácticamente bueno en lo que es el modo zombies está basado en los años que serían 40 no sé pero lo que es la campaña se está basada en en acontecimientos un poquito más recientes pero obviamente todo es ficticio a ver practicar nuestros headshot venga chicos venga 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 y ok ok ya terminamos la ronda 5 y al parecer ahorita todo normal todo tranquilo les comento estas rondas son súper fáciles miren los zombies vienen yo sé que en ese preciso chequen ese preciso en mira gente no 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 bien los comentarios cuando hice la publicación de que si querían verlo que se iba a manquear todavía tengo el toque creo un diablo vamos a ver si lo le quiero dar con la m14 este men adiós hijo me recargo la escopetita no este pobre diablo también se murió de una los cuando están tirados les comento siempre hay que aprovechar cuando están tirado uno y es el último de la ronda para construir para empezar a construir tus barreras para empezar a lo que es volver a ganar unos puntitos para ir sumando para próximas armas y cosas así e ir desbloqueando zonas siempre hay que construir siempre es de ley sé que los puede matar con un cuchillo pero bueno ronda 6 creo que ya tocan si ya sabía ya tocan perros chicos ya a mí me acuerdo cuando tenía como 15 años que jugaba esto y los perros y me dan como que así como que miedillo pero nada ya eso fue hace mucho eso fue hace muchísimo hace como 10 años casi a ver son muy complicados en secos muy complicados porque se mueven muy rápido no son como los zombies de que vienen en línea recta esto se mueven para un lado para otro se me olvida que explotan también vale vale no están maldita sea me quieren acorralar y lo peor chicos es que no tengo zonas abiertas abiertas a ver a ver no tengo bastante nada me tiraron no puede ser me confié me confié bueno cuando lo bueno que me tomé la bebida que les dije que me iba a ayudar si me tiraban podía tener más oportunidades bueno de eso no andamos tan mal y en aquí un bandido maldito perro a muerte y la aguantan bastante gente aguantan bastante muy bueno marchar ya hay que ir desbloqueando de ir desbloqueando zona bueno vamos a ir abriendo esto gente vamos a ir bajando quiero lo que es la mp 40 vamos a ver si se encuentra por aquí la codiciada mp 40 a ver a ver a ver hoy aquí sale mp 40 vale 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 esta no es como la de free gente aquí si puedes apuntar a ver a ver es igual de efectiva que la de free la verdad a ver chequen chequen buena 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 miren aquí tenemos más bandidos ya lo son mis van a empezar a correr ahora sí hay que andar bien pilas hay que andar bien de repente va a salir uno corriendo y nos va a pegar un susto que y tenemos una a la izquierda muévete muévete la maldita sea me dejó súper tocado ese escopete está bien buena es a la que está ahí nada más que quiero juntar para ir desbloqueando mejor zonas vamos a ver quién anda por aquí bueno vamos a acabar con todos los de esta zona para irnos moviendo en un montón buena 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 granada a ver muévete muévete a ver maldita sea vienen un chorro no hay que movernos hay que movernos uy venga 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 y sobreviven vienen un montón ya sabía les digo estoy corriendo ya vienen un millón ochocientos millones cuatrocientos mil zombies así que hay que empezar a movernos de rapidín uy qué buen auto apuntado con esto bueno 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 pero no me gusta tanto te quítate quítate maldito a ver este mp 40 revienta yo me acuerdo en su tiempo como reventaba y más en el multijugador en el multijugador era una bestia pero estaba mejor la fama la fama del black ops con un skin dorado uta era lo mejor era lo mejorcito que había junto con la con la m 16 y la m m 14 bueno miren queda este tipo gateando creo que es el último de la ronda hay que dejarlo quedan tres que dejarlo vivo para ir abriendo zonas por mientras y vamos a desbloquear esta la zona de los maniquíes ok esta zona me acuerdo perfectamente tengo mucho que no lo jugaba en serio esto se siente como que la nostalgia de estar jugando otra vez unos juegos los juegos de tu infancia bueno no es de mi infancia es miedo es de mi adolescencia vaya tampoco los de mi infancia son el super mario 64 y todos esos a ver a ver a ver no se ve nadie por aquí bueno entonces si quedaba nada más esos tres vamos a ver si los podemos matar ahorita y pues para que inicie la siguiente ya les voy a dar tronco a todos miren indoloro gente de regula m16 esta es la máquina así pega chido ok terminó la ronda y necesito activar la luz si se me olvida hay que activar la corriente en el teatro tenemos que activar eso y ya se activan diferentes cosas en lo que es el mapa vale vale no puedo necesito activar la corriente ok viene otra ronda esta ronda a ver si está un poquito más pesada vale vale y hay que ir subiendo gente porque vienen bastantes atrás de mí vienen bastante la verdad hay que moverse rapidín a ver déjenme recargo esto ok listo ok m 14 y m 16 perfecto ya recordé ya recordé por aquí habían si los meteoritos los meteoritos activaban una canción ya me acuerdo déjenme ver si los puedo activar creo que había que darles con el cuchillo o algo así sí 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 ya lo estoy recordando gente miren creo que había tres meteoritos creo que sí me acuerdo de su localización y al activarlos con el cuchillo te daba sonaba una canción súper épica o sea canciones buenas sonaba una canción a ver si ahorita lo desbloqueamos déjenme checo que hay en la caja nada no te creo me dieron la thunder no 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 manches esta hay que agarrarla 100% esta arma es clave señores esta arma mata a todos de un tiro es como que ya la traes y ya ganaste pero bueno saben que gente antes de que termine el vídeo venga activamos este antes de que termine el vídeo vamos a activar todos los meteoritos y vamos a ver cómo se escucha la canción a ver si lo implementaron en el en el juego móvil porque ahorita estoy desde el celular les comento para los que no sepan creo que es obvio que estoy desde el celular pero quiero ver si implementaron en la versión móvil también la canción esa canción súper épica a ver y espero que no tenga copy verdad capaz me la tumban a ver buena 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 sonó sonó y falta un meteorito creo que estaba en el en el lobby en el lobby de de este teatro por aquí por dónde nos vamos gente me mato a estos se me hace que hay que activar la electricidad para que ya se ponga un poquito más épico cuando abres activa la luz creo que empiezan a salir otro tipo de zombies que se van arrastrando por los techos y van soltando un humo la verdad de esos están un poquito ya más tenebrosos nada ahorita ya me dan x pero antes y como que me daban más miedillo uy está loco también venía corriendo si les comento salen otros zombies cuando activa la electricidad por esto todavía no le he querido activar a ver vamos a ver si podemos encontrar el otro meteorito donde donde lo deje puta vienen bastantes maldita sea aquí está aquí está aquí está a ver déjenmelo con el cuchillo no no puede ser no es que le estoy picando mal al botón a ver pero esperen 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 mato a estos les digo esto los vaporiza o sea mata a los zombies de al toque que hay que juntar los hay que juntar los hay que hacerlos bolita y listo perfecto 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 déjenme junto más quiero que esté un poquito limpia la zona para poder activar el meteorito porque si no va a estar muy difícil va a ser va a ser complicado maldita sea salí de dónde salió este wey a ver vamos a movernos la cabeza todos vale no quiero gastar tantas balas de esto porque hasta que me den un max armor voy a poder tener completos y si se me pone complicado la voy a ocupar mejor utilizo la de balas la casi me tumba ese men se me hace que también tengo que tomarme el juggernaut pero para eso necesito también les digo activar la electricidad el juggernaut es una bebida que les comento te hace más resistente a los golpes de los zombies miren miren ya lo activé ya lo activé ya lo activé no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, vienen bastantes Bueno chicos, se me hace que lo voy a dejar hasta aquí Porque ya largué de hecho bastante el video Estoy viendo la hora Y pues nada, espero que les haya gustado este contenido Y pues si es así, deja tu like Suscríbete al canal, activa la campanita Y nos estamos viendo en el próximo video Bye